de la academia de periodismo y comunicación de la sociedad mexicana de estadística y geografía del estado de México. Buenas tardes, gracias por su tiempo, y bueno, mucho que comentar, pero la verdad ha sido una jornada electoral histórica, pero que también tiene sus sus puntos en donde la comunicación fue determinante. Muchas gracias, Joel, muy buena tarde a ti y al auditorio, verdaderamente un placer poder charlar contigo, como bien lo señalas, pues fue una elección inédita en muchos sentidos, la primera que se realiza en un entorno como el que estamos, de una pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, pero también en la cual pues se tuvo que echar mano de las herramientas digitales, de la comunicación a través de las redes sociodigitales, y eso generó una percepción diferente, pero fíjate que algo muy interesante que me parece es una de las primeras reflexiones que quisiera compartir, es el hecho de que esta polarización que desde mi perspectiva tenemos desde hace cuatro años, fue un detonante para que hubiera una participación muy significativa, a nivel nacional se estima entre cincuenta y uno y poco más del cincuenta y dos por ciento la participación ciudadana en una elección intermedia, que es la más alta que se ha registrado en la historia, y en el caso del Estado de México, de manera particular, la participación de acuerdo con el PREP del Instituto Electoral de la Entidad, se ubica por arriba del cincuenta y cuatro por ciento, eso quiere decir que este ánimo de la ciudadanía para poder participar en el proceso electoral, ya sea para ratificar la confianza con un proyecto político, con una alternativa política, o bien para quitar esa confianza, fue lo que llevó a la ciudadanía a las urnas, y algo que también yo quisiera destacar es que a pesar de que en este proceso electoral hubo mucha participación de figuras del espectáculo, de figuras del ámbito artístico, del deporte, por ejemplo, pues la votación que recibieron no fue significativa, lo que a mi juicio indica que en la ciudadanía, pues ya somos más cuidadosos en el consumo que hacemos de la información en redes sociodigitales, y bueno, popularidad no significa apoyo para un proyecto político porque estamos cada vez más conscientes de lo que significa el tomar decisiones en el ámbito público, Joel. Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, pues lo hemos visto con personajes que han llegado a la política y han dejado mucho que desear, pero pues también hubo asuntos interesantes, ¿no?, de lo cual nos quieres hacer otra reflexión. Pues mira, otro elemento importante que me parece se dio es esta dualidad en el uso de las redes sociodigitales. Por un lado, contribuyeron a que se, digamos, se conocieran más a quienes competían por un cargo de representación popular, pero por el otro también contribuyeron a generar pues la descalificación, el ataque, la guerra sucia, que antes se hacía de manera panfletaria, de manera en papel, ¿no? Hace 30 años, bueno, pues las campañas se hacían fundamentalmente a tierra y por medios físicos, por medios de comunicación físicos, herramientas pasquines que pudieran circular y que se generaran en diferentes zonas, pues ahora se hizo en el ámbito digital, pero lamentablemente, a mi juicio, no fue una estrategia de comunicación desde los partidos políticos que contribuyera a conocer las propuestas y los problemas que a juicio de sus candidatas y candidatos debían de resolver. Creo que en esa parte todavía tenemos que trabajar mucho desde el ámbito de la comunicación política, porque pues las redes sociodigitales se utilizaron más para esta descalificación, más para echarle tierra al oponente, que para construir un proceso de diálogo, un proceso que permitiera profundizar en las alternativas. Por ejemplo, déjame decirte, hubo una herramienta, una plataforma muy interesante que dio a conocer el Instituto Electoral del Estado de México, que se llamaba Decide IEM, donde las candidatas y los candidatos podían poner su trayectoria, su currículum que tenía cada uno de ellos, y también podían colocar sus propuestas, pero lamentablemente de los más de mil trescientos aspirantes a un cargo de representación en el Estado, apenas el catorce, quince por ciento lo hicieron porque es una plataforma donde participan de manera voluntaria. Yo creo que ese tipo de mecanismos tendrían que ser obligatorios y con suficiente antelación para que la ciudadanía podamos conocer cuál es la trayectoria de quienes ahí participan, porque pues yo yo insisto, bueno, comentamos en alguna otra ocasión, finalmente a quienes elegimos toman decisiones que afectan a millones de personas, no solamente a su partido político o a un grupo en particular, sino a a toda la sociedad en general en diferentes aspectos. Maestro Ricardo Joya, algún punto adicional a tratar, ¿qué más desea agregar? Pues solamente quisiera señalar que creo podemos estar contentos por el nivel de participación que hubo y ahora viene la otra parte, mi estimado Joel, ya se hizo la parte de la campaña, ya se obtuvo el triunfo, quienes lo obtuvieron, bueno, pues qué bueno que así fue, pero ahora viene la tarea complicada, que es responder a la expectativa de la ciudadanía, poder dar los resultados que se esperan y bueno, pues habrá que ver también cómo se lleva a cabo el manejo, yo creo que ahora más que nunca se requerirá más y mejor buena política, porque pues la manera como se va a componer, por ejemplo, el Congreso del Estado de México, el Congreso, la Cámara de Diputados a nivel federal, pues va a implicar mayor equilibrio, mayor acuerdo, mayor negociación y pues donde hubo una expresión muy clara de la ciudadanía de no aceptar esquemas que apunten hacia un totalitarismo, pero también pues a veces lo sabemos que la oposición no siempre se comporta como oposición y pues se dan negociaciones que a veces benefician solo unos cuantos, pero confiemos en que no sea de esa manera y que pueda hacerse un ejercicio mucho más responsable y que pueda crear mejores condiciones para toda la población. Muy bien, pues un comentario muy completo, muy oportuno y muy para la reflexión y yo cerraría por este otro lado una plataforma que hizo realidad o posible los sueños de muchos candidatos como fue la de TikTok para bailar, para cantar. Bueno, en ese tema ahí sí, este, me reservo el comentario, mi estimado Joel, porque yo soy todavía de la vieja escuela y creo que ese tipo de plataformas, este, no contribuyen, pero también hay que reconocer que hay un cambio en los valores, en las pautas culturales, en los comportamientos que tiene la sociedad y bueno, pues vimos candidatos que utilizando esa plataforma se posicionaron y lograron el triunfo como el tema de Nuevo León, ¿No? En el estado de Nuevo León. Sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias maestro Ricardo Joya Cepeda, docente de la Universidad, periodista y experto en comunicación, además presidente de la Academia de Periodismo y Comunicación de la Sociedad Mexicana de Estadística, Geografía del Estado de México. Buenas tardes. Muchas gracias Joel, un saludo al auditorio, buen provecho.